Camacho. Sí, señora, dígame. Camacho, yo sé que mi hija es una manipuladora. Lo que no puedo entender es usted por qué no me contó esto antes. Le ruego me disculpe, señora, pero su hija me pidió que no le contara a nadie. Y me dijo que estaba viendo a un psicólogo. ¿Y? Pues que no estaba viendo a ningún psicólogo. ¿Y entonces? Pues, señora Paz, ella estaba encontrándose, era con la modelo de su empresa, con Carolina Costa. ¿Con Carolina? No puedo creer que esa niñita sea tan irresponsable. Ay, Dios. Voy a tener que hablar con ella. Bueno, vámonos a descansar y dejémosla dormir. Siga, señora Paz, después de usted. Gracias. Por favor, no lleves la conversación ahí porque no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que, por lo visto, no te importó ningún esfuerzo para que tuvieras un cumpleaños memorable, ¿no? Ni registraste nada. No hay nada más importante que Barbarita. Ni siquiera este matrimonio que no funciona. Y, por favor, levántate de mi cama. Sí, claro. Ahí la tiene. Bueno, muy bien. Respecto a Barbarita. A ver. Considero que lo más importante es internarla en una clínica especializada en los Estados Unidos. Enloqueciste. Aquí también hay médicos. Aquí la pueden atender. Yo no quiero que se vaya. No, no, no. Lo loco sería atenderla en un lugar que no sea en los Estados Unidos. Pero si quieres que la atiendan acá, no hay problema. Encárgate tú de eso. Ah, como siempre. No tengo ningún problema de encargarme de Barbarita. Lo que sí me da tristeza es pensar que te enteraste de esa enfermedad y no te importa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué no te importa? ¿Cómo que no me voy a importar? ¡Claro que me importa! Y no voy a dejar que se muera de esto. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Pero para tu información, lo que ella tiene le da a todas las muchachitas que se mueren por convertirse en un patrón de belleza. Ay, no seas ridículo, Alejandro. No he visto ninguna modelito que la padezca. Ni siquiera las modelos de Deluche. Ah, no. Y a ti te consta. A ver. De cómo ellas pueden estar manejando este asunto, usted no tiene la menor idea, señora. Y quiero decirle que si está Bárbara pasando por esto es porque seguramente está siguiendo los consejos de alguna de nuestras modelos, ¿no crees? Mira. Puede ser que te duela lo que te voy a decir, pero es lo que siento. Barbarita no estaría pasando por esto si la hubieras dejado seguir otra carrera. A ver, ¿quién la metió en el moderaje? ¿La metí yo? No. No. Por mí hay miles de cosas que ella podría estar haciendo de esto de trampereza. Miles. Pero no. El orgullo de la madre perfecta que quiere que su hija sea una modelo perfecta. ¡Cierra! ¿No ves lo que conseguiste? No tu hija, mi hija también. Que sea bulímica. Y te voy a decir algo. La única responsable de que esté así eres tú. Y ahora sí, querida, feliz cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!